Walter, ¿cómo viene la quincena? De maravilla para los nacidos en onza y libra. Libra, los libranos son equilibrados. Ahorran por libra. Por ejemplo, las cinco libras de arroz de primera, uno veinte. En el amor, un mes intenso. Es importante que uses talco, mexana, tal como te lo dije, uno cuarenta y nueve. Si ahorrar es tu signo... El rey es tu supermercado.